Es el nuevo menú de verano de los animales del Biopark de Valencia. Debido a las altas temperaturas, sus cuidadores han incorporado a su dieta más fruta fresca y helados a medida para cada una de las 150 especies del parque. Dicen que así se reduce el aporte calórico y aumenta la hidratación.